Turquía es un país de rica historia, paisajes impresionantes y una hospitalidad cálida. Pero antes de hacer tus maletas y partir hacia este destino increíble, hay algunas cosas que debes saber. Es por eso que en este video vamos a sumergirnos en los hechos menos conocidos sobre Turquía, que podrían ahorrarte sorpresas inesperadas. Así que si estás listo, comencemos. Primero, hablemos del alcohol. Debido a los altos impuestos, el costo de las bebidas alcohólicas en Turquía es significativamente mayor que en muchos otros países. Por ejemplo, una simple botella de vino podría costarte de tres a cuatro veces más que en los países vecinos. Esto es particularmente notable en restaurantes y bares, donde un solo cóctel puede salirte bastante caro. Si te gustaría disfrutar de una bebida, te sugiero ir a las áreas más locales, donde los verdaderos locales salen a divertirse. En Estambul, busca bares y pubs alrededor de Kadiköy, en el lado asiático. Y en el lado europeo, visita lugares en Besiktas o busca las tiendas de licores locales que nosotros conocemos como Tekel, donde puedes comprar cerveza y cualquier tipo de licor. Estas dos opciones te ahorrarán algo de dinero, pero no serán tan baratas como podrías esperar. Recuerda, esto no es solo un problema para los turistas. Los locales también enfrentamos estos altos precios a diario. Comprar un coche en Turquía es un juego completamente diferente. Debido al Impuesto Especial al Consumo, o TV, que se aplica en función del tamaño del motor y el valor del vehículo, los precios en los coches pueden ser astronómicos. Por el precio de un modelo básico en Turquía, bien podrías comprarte un vehículo de lujo en muchos otros países. El OTB puede sumar hasta un 200% del valor del coche, lo que hace que incluso los coches modestos sean extremadamente caros. Esta es una de las razones por las que el costo de vida, especialmente en áreas urbanas como Estambul, pueda ser más alto de lo que muchos esperan. ¿Te vas a quedar en Turquía por más de 120 días? Aquí hay algo que debes saber. El número e-mail de tu teléfono extranjero será bloqueado automáticamente después de este periodo, a menos que pagues una tarifa de registro o un impuesto considerable, que ha aumentado a 31,692 liras turcas a partir del 2024. Esta tarifa es necesaria para mantener tu teléfono extranjero operando en Turquía, así que planifica esto si vas a quedarte a largo plazo. La inflación en Turquía ha sido alta en los últimos años y esto afecta el costo de los artículos cotidianos, desde comestibles hasta servicios públicos. Los precios pueden variar considerablemente, incluso en un corto periodo, lo que dificulta ajustarse a un presupuesto. Para los turistas, esto significa que el costo de tu viaje podría ser más alto de lo que esperabas inicialmente. Para manejar esto, mantente atento a los tipos de cambio. Considera comer en restaurantes locales en lugar de restaurantes turísticos y prepárate para esas fluctuaciones de precios durante tu estadía. En nuestro canal tenemos muchos videos mostrando dónde comer en diferentes áreas de Estambul, lugares donde no te estafarán, así que te invitamos a verlos después de este video. Hombres que viajen solos Esto es para ustedes. En ciertos lugares de vida nocturna, especialmente en bares, clubs y clubs de playa más exclusivos, especialmente aquellos a lo largo de la costa, es posible que se les niegue la entrada a hombres que viajan solos. Esta política pretende mantener un cierto ambiente y es más común en áreas con mucho turismo o donde hay una alta demanda de parejas y grupos. Para evitar estas excepciones, considera salir con amigos o encontrarte con otros viajeros antes de dirigirte a estos lugares. Si eres un nómada digital o simplemente alguien que necesita acceso a internet confiable, podrías sorprenderte al descubrir que el wifi público no es tan común en Turquía, especialmente en regiones y ciudades más pequeñas. Si bien encontrarás wifi en la mayoría de hoteles, cafés y algunos restaurantes, no es común en áreas públicas como parques o playas. Esto puede ser un desafío si es que dependes de la conectividad constante para trabajar. Pero no te preocupes, que tengo la solución perfecta para esto. Las eSIMS son una solución confiable que ahorrará tiempo y dinero. Te recomiendo Nomad, que he usado durante un tiempo cuando viajo al extranjero. Es económica, cubre más de 170 países, incluida Turquía, y ofrece planes regionales. Simplemente descarga su aplicación, busca planes, selecciona uno, cómpralo, haz clic para instalarlo y activa el plan. El proceso toma menos de 5 minutos y se puede hacer antes de tu viaje. De esta manera, tendrás internet tan pronto aterrices en Turquía. Las instrucciones de instalación y activación se envían por correo electrónico después de la compra. Solo asegúrate de que tu dispositivo móvil esté desbloqueado y soporte eSIM. Usa mi código de promoción para obtener un 25% de descuento en tu primera compra. Gracias Nomad por apoyar nuestro canal. Turquía ha restringido ocasionalmente el acceso a ciertos sitios web y plataformas en línea, como por ejemplo Paypal, Booking.com, en algún momento Wikipedia también fue prohibido, y a veces incluso Instagram durante periodos de control gubernamental más estricto. Si necesitas acceder a estos sitios, una VPN es esencial. Una buena VPN te permitirá eludir esas restricciones y acceder a tus sitios web favoritos sin interrupciones. Solo asegúrate de configurarla antes de llegar a Turquía, ya que algunos sitios web de VPN también podrían estar restringidos. Si planeas pedir artículos desde el extranjero mientras estás en Turquía, ten en cuenta las estrictas limitaciones de importación. El límite para importaciones libres de impuestos es de 30 euros. Esto significa que si pides algo valorado por encima de esta cantidad, podrías enfrentar tarifas de aduana o impuestos significativos. Esto se aplica a las compras en línea y a los paquetes enviados por amigos o familiares en el extranjero. Para evitar costos inesperados, es prudente mantener tus pedidos pequeños o bien buscar alternativas locales siempre que sea posible. En los últimos años, Turquía ha dificultado la obtención del ICAMET o permiso de residencia, especialmente si es la primera vez que lo solicitas. El proceso implica mucha documentación, algunas entrevistas y potencialmente largos periodos de espera. Si estás pensando en quedarte más tiempo del que permite la visa de turista típica, prepárate para un proceso de solicitud desafiante. Existe una creencia generalizada de que Turquía se ha vuelto cara solo para los turistas, pero eso no es del todo cierto. Si bien las zonas turísticas, especialmente las grandes ciudades y en los hoteles costeros, sí tienen precios más altos, los locales también están sintiendo el impacto debido a la inflación y otras presiones económicas. Esto significa que, aunque tú puedas pagar más por una comida en una zona turística, los locales también están pagando más por artículos de uso diario. Para ahorrar dinero, intenta explorar áreas menos turísticas donde encontrarás precios un poco más económicos y una experiencia desde luego mucho más auténtica. Los días festivos en Turquía pueden atraer a grandes multitudes a los destinos turísticos populares, especialmente durante las fiestas religiosas como la fiesta del sacrificio y la última semana del mes sagrado del ramadán. En estos periodos, viajar dentro del país puede ser más difícil, ya que los hoteles, transportes y la mayoría de las atracciones turísticas suelen estar completamente llenas. Si no eres fanático de las multitudes, lo mejor es evitar viajar durante estos periodos. Además, si visitas ciudades como Estambul o Cusadasse entre junio y septiembre, ten cuidado con la afluencia de pasajeros de cruceros, lo que puede hacer que los sitios populares estén aún más concurridos. Para planificar tus visitas y evitar las multitudes, te recomiendo usar una aplicación como CruiseMapper. Esta aplicación te permite rastrear los horarios de los cruceros para que puedas planificar tus visitas a las principales atracciones y áreas como Sultanahmet en Estambul, cuando es menos probable que estén llenos por pasajeros de cruceros. Aquí hay un hecho poco conocido y es que para los ciudadanos turcos o los que tienen doble nacionalidad, hay un impuesto para salir de Turquía. Actualmente, ese impuesto es de alrededor de 500 liras turcas por persona y debe pagarse en el aeropuerto antes de salir. Si bien esto no aplica a los turistas, es algo importante saber si es que viajas con amigos turcos o si tienes un pasaporte turco, o sea, la doble nacionalidad. Este impuesto a menudo se pasa por alto hasta el último minuto, por lo que es bueno estar preparado. Esto es algo que realmente a mí me intriga mucho como mexicana viviendo en Turquía. ¿Otros países también requieren que sus ciudadanos paguen un impuesto al salir? Déjame saber en los comentarios si conoces alguno. Turquía es un país de climas diversos y el clima puede variar significativamente según dónde y cuándo lo visites. En verano, las áreas costeras a lo largo del Mediterráneo y el Egeo pueden ser abrasadoras, mientras que las regiones centrales y orientales pueden ser mucho más frescas. Los inviernos pueden ser suaves en las zonas costeras, pero muy duros y con fuertes nevadas en el interior y las regiones orientales, como Cappadocia, Erzurum o Kars. Asegúrate de consultar el pronóstico del tiempo para cada región que planeas visitar y empacar adecuadamente para garantizar un viaje cómodo. Y ahí lo tienes. Turquía es un país increíble con mucho que ofrecer, pero como cualquier destino, hay algunas cosas que pueden tomarte por sorpresa. Espero que este video te haya ayudado a sentirte más preparado para tu viaje y si encontraste útil esta información, por favor danos un dedito hacia arriba y compártelo con otros viajeros. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que nunca te pierdas nuestros últimos consejos y guías de viaje. Deja tus preguntas en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte. Buen viaje y disfruta cada momento en tu aventura en Turquía.